La noche del sábado 28 de septiembre, de enero con un saco con detalles de lentejuelas, Marco Antonio Solís se presentó en el escenario de American Island Center en Dallas, como parte de su tour eternamente agradecido. Ofreció a los seguidores una fiesta llena de música romántica, nostalgia y baile. El cantantor michoacano arrancó su presentación con el tema Se va muriendo mi alma. Con tan solo escuchar los primeros acordes del tema, muchos de los asistentes se emocionaron y pusieron de pie. Las baladas llenaron de emoción todo el recinto, su grupo de coristas lucieron su grandiosa voz cuando interpretaron junto a Marco el icónico tema de Rocio Durcal, como tu mujer. Casi al terminar el show se vivió un momento muy emotivo gracias a una de las bailarinas, a quien le propusieron matrimonio cuando el cantante estaba presentando a todo el elenco que lo acompañó en esa presentación. La gira continuará en 11 ciudades para concluir en Palm Desert, California. Para más videos no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Manita arriba, un fuerte abrazo, hasta la próxima. ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!